Buenas tardes, padres. Nuevamente, estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes este nuevo año 2021 y un nuevo semestre, el segundo semestre de la primavera. Bueno, primeramente les quiero decir que les quiero recordar más bien de todos los lugares que tenemos ahora que ustedes pueden, sus hijos pueden ir y tener Wi-Fi gratis. Les mandé un correo electrónico con esa información, pero si necesitan más información me pueden llamar, pero recuerden que esto es de parte del Condado de San Mateo y también les di la página donde pueden ir sus hijos y conseguir más información. También les quiero decir algo muy importante, importante, de mucha importancia, es que sus hijos van a tener dos encuestas que tomar este miércoles. Es muy importante que las tomen. La primera es sobre los niños saludables y solamente lo tienen que tomar los estudiantes del noveno y del onceavo grado. La otra encuesta que es para todos los estudiantes del noveno al doce es la encuesta de Upstream y este es un proyecto donde queremos que todos los estudiantes tomen en serio esta encuesta y solamente les va a tomar por lo menos unos media hora. Entonces no hay mucho tiempo y es muy importante que la contesten. Por favor, apoyen a sus hijos para que hagan estas dos encuestas, muy importante. También quiero darles gracias a todos aquellos de ustedes que se registraron para la clase de nutrición. Este ya realmente el cupo está lleno. Entonces, muchas gracias por aquellos que se registraron. Empezamos el viernes 15 de enero. Y para todos aquellos que todavía quieren entrar pero ya no pudieron, vamos a tener otra oportunidad. Entonces, si quieren, me pueden dar su nombre y yo lo puedo apuntar. Y después, cuando tengamos la clase de nuevo, les puedo avisar. Y por último, quiero recordarles que mañana, martes, es la reunión de padres. Los espero a cada uno de ustedes a las 7 de la tarde a través de Zoom. Ya también les mandé, les envié el correo electrónico con el enlace. Entonces, nos miramos mañana a las 7 y que tengan una buena semana.